Y llegó lo mejor de la Sonora Casino Suavecita Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito me invita ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora pero apreta o no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al venir sus caderas sonriendo altanera me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sigue y acózame Que la comienza brusita, si la baila suchecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sigue y acózame Que la comienza brusita, si la baila suchecita Y abriendo los brazos Eche amigo nomás, eche me llene Hasta el borde la copa de champán Esta noche de farra y alegría El dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Bueno Y ella quien sabe que hará Echemos como más champán Que todo mi dolor Bebiéndola he de ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Arreca llegando caminito Aquí mi chú Aquí mi chú Arreca llegando caminito Aquí mi chú Aquí mi chú Aquí mi chú A mi burrita Que vaya enojadita Porque no le di Saforja Porque no le di su mai Pobrecita mi burrita Ya no puede caminar Date pasos para adelante Date pasos para atrás Arre arre mi burrita No me hagas enojar Que ya pronto llegaremos Y te voy a dar su mai Poban A rua A rua A rua Vamos loja Pobrecita mi burrita Ya no puede caminar Date pasos para adelante Date pasos para atrás Arre arre mi burrita No me hagas enojar Que ya pronto llegaremos Y te voy a dar su mai Oye mi linda secretaria Graciosamente arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Entre facturas, cartas y oficios En el espejo pita tu boquita Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria 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 Ha inventado la gente, la computadora, en pleno siglo XX, está de moda. He buscado un cariño por computadora, una mujer bonita y encantadora. Computame, computame, computadora, búscame la chica que me adora. Si me hagas una gorda, eso no importa, si encuentras una flaca, es buena hora. ¡Ay qué rico! ¡Sabor! Y siempre con la sonora, así no. ¡Hombre! Música No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que siembro a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Y esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Y esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¡Hey! Y esto es lo que todo mundo esperaba. Entonces, ¿cuándo mi amor? ¡Mi cura! ¡Andale! No sé por qué te cruzas por mi camino, que tú no quieres ser feliz a mi lado. ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño, si lo que yo te pido me lo has negado? Entre tus brazos, mi amor, ¿entonces cuándo? De tanto amarte estoy perdiendo la calma. Yo sin tus besos me estoy desesperando, y al olvidarme me estás partiendo el alma. Yo sin tus besos me estoy desesperando, y al olvidarme me estás partiendo el alma. Hoy te pido un beso, dice que mañana, yo digo mañana. Dice que otro día, te invito de nuevo. Toda la semana, ya llega el domingo, tú sales con nada. ¿Entonces cuándo mi amor? ¿Entonces cuándo? ¿Entonces cuándo mi amor? ¿Entonces cuándo? ¿Entonces cuándo? ¿Entonces cuándo? ¿Entonces cuándo? ¡Esto cuándo! Gracias por ver el video